Tiene toda la razón. Ese grupo fundacional de izquierdas va saliendo quizá porque Rivera ahora se han agarrado a pactar en absoluto con el PSOE. Ya había un sector del Partido Ciudadanos que quería por lo menos abrir la posibilidad de los pactos con el PSOE. Yo no sé. Ahí quizá Rivera, yo creo que ha acertado, en vista de los rifirrafes que se han traído el PSOE con Rivera, en decir que no va a apoyar a Sánchez. Pero entonces, si no vas a apoyar a Sánchez, ¿qué problema tienes para irte hacia el otro lado? Pero no. Pero parece ser que Ciudadanos tiene alergia, tiene asco. Tiene esa pureza de sangre que no conduce a ningún sitio, ¿no? Es una especie de xenofobia política. O sea, Ciudadanos está practicando racismo político. Porque una cosa es no llegar a un acuerdo, criticar, y otra cosa es despreciarlo. Decir que no querer ni sentarte con ellos, no contagiarte, es como si estuvieran enfermos.